La que se vea, la que se vea, la que se vea. La que se vea, la que se vea. La que se vea, la que se vea, la que se vea. Estaban dando cuenta de las tropelías y de los negocios sucios de la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez. Esperamos que, por lo menos, el Ministerio Fiscal, ante esas escandalosas noticias crímenes de los negocios turbios, sucios e ilegales de Begoña Gómez, hiciera algo. En vista de que cada día se había más trapos sucios de que el Ministerio Fiscal miraba para otro lado, no tuvimos más remedio en defensa de la ciudadanía española, del pueblo español, de la defensa del Estado de Derecho y de la legalidad, presentar una denuncia en el juzgado de Paz de Castilla, que es el órgano jurisdiccional competente para juzgar penalmente a una persona de la calle, porque Begoña Gómez, a diferencia de su marido, no está jurada. Por lo tanto, la denuncia había que presentarla no en el Tribunal Supremo, sino en el juzgado de instrucción de Paz de Castilla. Y cual fue nuestra sorpresa, que el juez de instrucción número 41 dio claramente indicios de delito y rápidamente recedió a la apertura de diligencias previas penales contra la esposa del presidente del gobierno por un presunto delito del 429 del Código Penal de Tráfico de Influencias. A partir de entonces, toda la jaudía mediática de Moncloa se movilizó para soltar verdaderas calumnias y injurias contra mi persona, de contramandos limpias, tachándonos, que es lo que no nos importa, contra mí que me tachen de fascista, de franquista, contra de derechista, eso no tiene importancia. Y la importancia tiene que hay que ver en delito. Y no puedes enmascarar un delito tratando al mensajero de insultarle y tratando de descalificarle. La persecución ha sido increíble. Llamándome de todo, saben todos los medios, que yo estoy absuelto por el Tribunal Supremo, por unas de ellas que se representaron en su momento y que me llevaron en el año 2016 a sufrir una prisión preventiva de 10 meses totalmente injusta y que ahora el Tribunal Supremo ha reconocido que esa ferronía tiene que tener esa compensación económica. La compensación económica es una portería, son 20 euros por día de prisión, el daño moral que se le causó, eso es irreparable. Yo al salir de prisión me planteo una doble disyuntiva, o dejarlo todo y ir con la familia que me estaba pidiendo, déjalo, dedícate a la familia o continuar. Obté por sacrificar una vez más a la familia porque si me hubiera ido donde la familia habían ganado dos manos. Y ahora mismo a lo mejor este acto aquí no lo hubiéramos podido organizar, bueno, organizar sí, pero me refiero que la denuncia contra la esposa del presidente del gobierno no hubiera existido. Porque ahora mismo se ha venido también una organización que se llama Acteoír y estoy seguro que ahora van a venir más y más. Hemos abierto el boquete en un muro granífico que tenían para brindarse de cualquier tipo de delito. La ley es igual para todos, el artículo 14 de la Constitución establece que nuestro juez es discriminar y nuestro juez ha roto el maleficio que existía en la justicia española, de que hay una justicia para poderosos y ricos y otra justicia para pobres. Creo que esto es un éxito de nosotros, de las personas que tenemos unos valores, que somos civiles y que no nos mueve otro interés que es una España más grande, más inédita que nuestra y que vuelva a recuperar en el concierto internacional el prestigio que ha perdido. Y que en estos momentos tenemos una imagen penosa en Europa. Exacto. Pues muchas gracias. Y que quería hacer una pregunta, ¿qué te parece la carta que ha escrito el presidente? La carta es una carta donde él reconoce prácticamente que es su mujer y él es encubridor y cómpice y entonces está valorando ver qué salida tiene. No solamente la carta, es una carta donde le dices a la ciudadanía, dependiendo de la gente a nuestras cosas, se nos dice insultar a la derecha a nuestra derecha. Pero como yo pienso que puede tener lucha, porque hay otras cosas que pueden salir inminente, el tema Pegasus, donde parece ser que hay un control de conversaciones telefónicas de sus esposas. En Francia han salido. De los negocios turbios en Marruecos, entonces antes de que se explote, siendo que es el otro gobierno, y lo que está valorando en estos cinco días es la división. Preparo, de un psicópaco, de un preparador de tumbas, de un loco, y se puede esperar siempre. Por eso, se puede esperar cualquier cosa. Y se tira para adelante, arruinando lo que sea. Unidad de España, por ejemplo. Esa, menos mal que todavía no la ha conseguido. Pero si sigue así, aquí viene, va a conceder la autodeterminación al país vasco, el referéndum a la autodeterminación en Cataluña. Sí, sí. Ya ha conseguido, Miguel, la división, ¿no? Ayer estábamos aquí unos y ahí otros, en menos de 100 metros, la diferencia de algo que se había unido ya hace 40 años. La gente estaba olvidada de todo. Estábamos ya, el otro, en una prosperidad, en una paz, el pleno empleo, que es el que tenía que ver, el pleno empleo, y conservar, y así también con los valores, que se han destrozado ya en España. Hay que recuperar, hay que recuperar, la España católica, la España tradicional, la España, con un prestigio internacional. Este nos lo ha llevado, y eso es, a la ruina, casi así. Pues, patriotas como usted, tenemos que tener más, que se les nota que va por mucho más allá, que es interés personal, lo que es el país, la paz y la unidad. Y yo no tenía unidad, y te puedo decir, oye, yo me manda, me quería unidad, en estos periodos de nada, si no, si no, si no, si no, si no. La providencia, gracias a Dios, me voy a dar de tener una mente tremendamente rígida y eso nos permite poner mi granito de arena para divertir esta situación que no puede ser más penosa, gravosa y tremenda para España. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.